Y continuamos con la 63 Feria de Cali, conectados por la vida. Seguimos disfrutando de este ambiente ferial y agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores. Ellos son la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Corfe Cali y el Canal Regional Telepacífico. De igual manera agradecemos a nuestros patrocinadores aliados. Ellos son Empresas Municipales de Cali en Cali, Bavaria con cerveza póker, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y el sistema integrado de transporte masivo mío. Agradecemos igualmente a las personas que están conectadas con nosotros y que siguen disfrutando la Feria de Cali versión 63 desde la comodidad de sus casas, protegiéndonos, llevando siempre el tapabocas, lavándonos las manos, siempre preservando el distanciamiento social. Vamos a seguir disfrutando de las agrupaciones artísticas que son el deleite de todos ustedes en esta Feria Virtual. Vamos a recibir a Cristian Fernández y su orquesta. ¡Escúchame y cantar! ¡Escúchame y cantar! Si me preguntan de lo que somos y sobre nuestro cantar Hacen la entraña en un barrio latino y de a un caña verano Crecen los parques llenos de niños, en los balcones de los vecinos Y en las caderas de una mulata que he visto caminar Desde muy niños tuvimos la costumbre singular De transformar penas en victorias como algo natural Nadando en contra de la corriente, corriendo cuando hay que caminar Pero entendiendo que cada día su melodía trae su afán Somos el rito de lo invencible Que con trabajo se abre camino Tenemos la risa inconfundible De la fortuna de ser latino No somos así Y así nacimos Y así vivimos El cantar es como un gesto sincero Es un sentimiento entero que se resiste a marchar El cantar un tiro libre certero Y se marca en el tablero como gol de libertad En nuestra sangre viaja un contuno con fuerza de un huracán Trae aguacero multicolores, precisamente vino y pan Tiene un acento que es contagioso y una estampita del nazareno El más sincero de los amigos cuando la cosa va mal El cantar es como un gesto sincero Es un sentimiento entero que se resiste a marchar El cantar un tiro libre certero Y se marca en el tablero como gol de libertad Para la gente de los barrios de Cali Ahora tengo un sentimiento Pintocayo en la trompeta Ahora tengo la alegría de mi cantar Ahora tengo la alegría de mi cantar Mi cantar nace en un valle que el sol temprano calienta Redonde mucho santana y también primer pimienta Ahora tengo un sentimiento Ahora tengo la alegría de mi cantar Tengo, tengo varios motivos para sentirme millonario Un público que quiero y me quiere Y una cara pintada en un muro del barrio Ahora tengo un sentimiento Ahora tengo Ahora tengo la alegría de mi cantar Y entre aplausos y sonrisas se reparte un corazón Tengo una parte en Colombia, en Venezuela, en Perú y en Ecuador Ahora tengo un sentimiento Ahora tengo la alegría de mi cantar Mi cantar es lluvia en madrugada Café en la mañana, profundo sentir Es un ave que extiende sus alas Hacia el infinito y ganas de vivir Sigo en ejemplo del mayor Que canticlave en madrugada Que canticlave me han compartido Ahora tengo la alegría de mi cantar Agradecido por todos ustedes Y lo que me han concedido Ahora tengo la alegría de mi cantar Y te pongo a gozar Un saludo a todos ustedes Ya no te pongo a gozar Que canticlave en madrugada Que canticlave en madrugada Que canticlave en madrugada Agradecimientos a todos ustedes Que canticlave en madrugada Como si te di mi vida Te marchas y me dejas una onda herida Con el alma rota en mil pedazos Y todo lo que te entregue en mis brazos Tuviste todo para mí Fuiste mi alegría, razón de vivir No te creo ya tus argumentos Tus palabras se las llevó el viento Es el amor de mi vida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí y de mi querer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó sin sentimiento No, 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 no Desde solito mi corazón Abandonado y sin razón Dime qué fue lo que te faltó Si te di todo lo que tú pediste Y no comprendo tu razón Abandonarme sin compasión Si juraste amarme hasta la muerte Bendita Bendita Que es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí y de mi querer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó sin sentimiento No, 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 no El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida ¿Cómo pudiste arrancarme de tu piel Si por tu labio moría mujer? El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Ahora dime quién Rogará tus besos Dime quién El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida En mi vida Ya no hay alegría Solo pima de la melancolía El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Nunca olvides que fui yo Quien no, no te lo dio Sabes que fui yo El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Si me perdí en tus brazos, yo me perdí en tus sueños y ahora qué El amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Ay, como si te di mi vida, me echaste al olvido, yo no lo puedo creer El amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Me siento solo, vacío y frío El amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Tú eras todo para mí y te pregunto, ahora qué va a hacer de mí Sin ti Es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se fundó de mí y de mi querer Muchísimas gracias, Cristian Fernández, para ustedes con mucho cariño Nos sentimos contentos de hacer parte de esta Feria Número 63 Una feria un poco distinta, pero nos sentimos agradecidos de poder compartir No solamente con la gente de Cali, sino con el mundo entero que se conecta Para disfrutar de los artistas que hacen parte de esta Feria Número 63 Agradecimiento a Corfe Cali A Soca Salsa también por hacer posible que este servidor esté aquí A la gente del mundo El próximo año los esperamos a todos aquí En nuestra versión número 64 Ahora disfrútala virtualmente Bendiciones a todos, Cristian Fernández Una canción a continuación, letra del maestro Willy García Y dice así ¡Gracias! 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 La gente que está conectada ahí en mi Facebook saludando a todos La gente que se conecta en México, en Estados Unidos, en Perú y por supuesto aquí en Cali y en Colombia La gente en el mundo disfrutando de nuestra feria número 63 A continuación una canción que tuve la fortuna de escribir alguna noche Gracias al maestro Diego Gale por la oportunidad de incursionar como compositor Tuve la fortuna de que uno de los grandes de la salsa grabara esta canción Mi padrino Malo Ruiz y esto dice así Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Cómo decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenera el sentimiento Acabó con mi vida y me ha robado el sueño Y ha dejado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Escucha lo que le dije Dame tan solo la esperanza de que volverá Tu recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire al respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad En la casa, cántalo En la casa, cántalo Este amor de ternura y de dolor Este amor, es un amor que mata Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me mata, este amor que no entiendo Acabó con mi vida y me ha robado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Y ha dejado cenizas que se ha llevado el viento Y me mata, este amor que no entiendo Dame tan solo una esperanza, de que volverás Este amor que me mata, este amor que no entiendo Te necesito como el aire al respirar Se va mi fuerza, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me mata, 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 este amor que envenena el sentimiento Muchas gracias a la gente en todo el mundo que se conecta a disfrutar de nuestra feria número 63 Gracias a la gente en todo el mundo que se conecta a disfrutar de nuestra feria número 63 Gracias a Corfe Cali, a la alcaldía de Cali, a Zocasanza, a Cristian Fernández para el mundo entero y dice Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Camino en el trabajo Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme criticores Hoy te dedico Mis mejores pregones Hay quienes cantan con falta Yo canto con pantalones Hoy te dedico Hoy te dedico Mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga Con los músicos mejores Hoy te dedico Mis mejores pregones Yo soy el cantante Te vamos a celebrar Te vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y al mediodía Y al mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? ¿Y para qué leer tu periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando Tienes alma de papel Y para qué leer tu periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontré Y te boté Y te boté Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la conjuntan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va Ustedes allá Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura, bebé Ella va Ella va triste y vacía En su rostro se comprende Los fracasos de la vida Ella va triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía Yo la vi Llorando Yo la vi Llorando Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las matas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora, bebé Todo tiene su final Y a mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Yo te lo dije, mamita Todo tiene su final Te dije que algún día tendría que acabar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Ponto final Todo se acabó Todo tiene su final Y seguimos disfrutando, seguimos disfrutando de esta versión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristian Fernández y su orquesta. Y seguimos disfrutando de este ambiente de feria, de ambiente de fiesta. Gracias a la alcaldía de Santiago de Cali. Gracias a Corpecali, a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. Y al canal regional Telepacífico. La recomendación por parte de la alcaldía y que hacemos también todos nosotros. Es a cuidarnos, a protegernos. Porque el COVID-19 no se ha ido. Lamentablemente el COVID-19 ha acabado con la vida, ha cegado la vida de un gran artista a nivel internacional. Como lo es el maestro Armando Manzanero. Tenemos que lamentar esto para el mundo del arte. Pero nosotros seguimos aquí disfrutando porque nos cuidamos, nos protegemos. Siempre con el tapabocas, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social. Seguimos disfrutando de la versión 63 de la Feria de Cali con Cristian Fernández y su última interpretación. Nuestra Feria de Cali 63 va a conectarnos con la vida, la alegría y esa calentidad que tanto nos llena de orgullo. Porque la música y la danza son nuestra esencia. Porque los olores y sabores de nuestra tierra se llevan en el alma para siempre. La Feria de Cali es el epicentro de la alegría. El lugar perfecto para disfrutar con todos los sentidos. Aquí el talento aflora y la alegría se esparce como la brisa para gozar en cada rincón de esta ciudad. Únete a esta red de alegría y fiesta en la feria más original e innovadora de nuestra historia. Feria de Cali 63, conectados por la vida. La Feria de Cali 64, conectados por la vida.